¡Suscríbete! Un amigo de Tacna y me llamó el toque y me dijo, ¡Ja, ja, ja! ¡Ha salido en televisión! ¿Cómo vas a decir así de frente en la intimidad? Al oído entonces. Yo soy Mari Carmen Marín. ¿No ves? ¿No ves? ¿Tienes el cuerpo de Jennifer López? Sí, sí lo tengo. ¡Ahí está! ¿Te has preparado? ¿Qué te has preparado? Porque en mi iPhone tengo el video que me lo han bajado. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es su nombre? Sarina. Sarina, bienvenida al casting de Yo Soy. Estamos muy contentos de tenerla aquí. Nos ha llenado de alegría esta tarde. ¡Qué bueno! Y me quedé sin palabras. ¡Yo soy! ¿Qué tal, Flaco? ¿Buenos días? Buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos desde muy temprano. Las luces. ¿Cuál es tu nombre? Alberto Mejía Uvidia. Soy de San Martín de Porres. Y yo soy Héctor Lago. Como el campeón mundial Vendió su vida por llegar Ah, y perder lo más querido Hoy de la masa es otro más Suficiente para mí, suficiente para mí el timbre Y ojalá que con esa letra de todo tiene su final Ojalá que usted vaya hasta la final Bienvenido para mí Mari A mí también me gustó como me gustaste La primera vez que te presentaste Sí, por qué no darte la oportunidad Para mí también si pasas a la siguiente fase Con la misma seguridad con la que te pasamos a la final La vez pasada te lo vuelvo a repetir Pasas a la siguiente etapa Gracias a ti Oye, ¿y la alegría? ¿Cómo que la alegría se lleva por dentro? No, pues un gritito ¡Ay, qué alegría! ¡Bien! Bueno, estoy feliz y agradecido al público Sobre todo a la televisora Por esta gran oportunidad Al jurado también Y a ti Por fin Y a ti Porque tu atractivo Hace que uno se sienta compartido De saber que hay mujeres que no siguen Oye, te invito a Héctor Bravo ¿Pero es así de coquetón? No, es natural Buenas noches Buenas noches, ¿cómo están? Ah, soy esa voz ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Mónica Patricia Kimper Díaz Mónica, bienvenida al casting de Yo Soy Gracias ¿Quién eres tú en el escenario el día de hoy? Yo soy Alejandra Guzmán Disculpa, pero esta canción va para ti, Ricardo Porque hay una parte que dice que El pelo negro crespo y me hace recordar a ti No te vayas Se debería sentir halagado Por supuesto No sé dónde tengo yo el pelo negro crespo Por las caberas Bueno, vamos Alejandra Guzmán Cántele, cántele, Ricardo Amanecer Con él A mi costado No es igual Que estar contigo No es que esté más Ni hablar Pero te falta madurar Es casi un niño Ok, vamos a parar aquí No es porque me haya molestado por el comentario del pelo Pero es una observación absolutamente fría y práctica Me parece que efectivamente tienes una ronquera, un timbre parecido Pero en el canto me falta mucho Yo voy a decir que no en este momento Mónica, yo también voy a decir que no Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Me quedé con las ganas que le cantes el momento del pelo negro crespo Pero de repente puede cantarle un pedacito del pelo negro crespo No, aquí dale con el pelo negro crespo Gracias Mónica Gracias, pero las caderas de repente sí las tiene afiladas No sé tus caderas ¿Quieres ver? A ella enséñale Caderas afiladas ¿Cómo está la gente? Buenas tardes Mira mami Llegó acá El general Uy, el general El generada ¿Y dónde está el vestuario con los botones? ¿Dónde está todo en la producción del general? Señor Morán, disculpe Me agarró improviso este casting Pero estoy con todas las ganas de hacerlo bien Y lo encontraron en la calle así Estaba caminando usted Te va a ir a una fiesta y le dijo Ven a ir al casting Me pasaron a vos Me pasaron a vos Negro, hay un casting A la de general La hago Muevelo, muevelo Qué sabrosa Muevelo, muevelo Cómo lo haces Ven a bailar Ven a gozar Pero te degradaron y te quitaron el uniforme Yo lo voy a retomar el uniforme No importa, pero están lindas las zapatillas Pero ahí está Y tiene la carita Muchas gracias En qué taller de planchado y pintura te has ilustrado las zapatillas Están buenas las zapatillas, muy lindas Muchas gracias, señor Me gusta, muy bien ¿Tu nombre es? Jonathan Matute Jonathan Matute Me parece que de caracterización sí la puede hacer Ahí está cercano Ahí está la carita Ahí está la que falta el pelo y como medio metro de altura Y los rulitos Muevelo, muevelo, que sabroso Muevelo, muevelo Ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar Ven a gozar Me parecería muy divertido y interesante Pero qué pena que no te hayas aprendido la letra Y que esa inseguridad haga que no esté seguro y que lo hagas así flojo De verdad lo he sentido No, de hecho que yo soy la primera letra dos días No, además también no tienes el panameño, el acento panameño del general Y cuando cantas unos gestos y con las manos y es súper sabroso ¿Quién no conoce el general? Entonces has hecho un trabajo pero a medias Que recién me han avisado Ay, eh, buche A medias La próxima te avisamos antes Hagamos algo Yo te voy a dar la oportunidad Porque me interesa tener un general en competencia De que te vayas a tu casa Te prepares Practiques Te pongas el vestuario Y vuelvas Y te vamos a recibir acá Que vamos a continuar haciendo casting Pero sí Y solo sí Has aprendido la letra Y te pareces al general Te vamos a dar el pase de la siguiente ronda ¿Ok? Muchas gracias señor Hacer su tarea Gracias Hacer su tarea Vaya Inspirados en la velocidad de tu vida Movistar incrementó la velocidad de su internet A 2, 4 y 6 megabytes Para que hagas lo que más te gusta Disfruta en casa de un internet de altas velocidades Más línea Desde 69 soles los dos primeros meses Llama al 104 Opción 3 Internet a la velocidad de tu vida Con Movistar Compartida La vida es más Descubre qué velocidad necesita tu vida En el Facebook de Movistar Desde muy temprano Tenemos a varios participantes En los exteriores del estudio De Yo Soy Veremos Si el jurado Queda sorprendido ¿Cómo está amigo? Muy buenas tardes Buenas tardes Usted tiene una pinta así de bolerista Así es Me gustan los boleros Me gusta la música La música romántica Qué bueno ¿Su nombre es? Esteban Rivera Esteban ¿Y a quién se parece usted Esteban? Bueno dicen que me dejó a mi padre Pero me gustan cantar los temas románticos Qué bueno Esa no la habíamos escuchado ahora en el programa Qué buena Es que lo que venimos nosotros Este preguntando A quién se parece por el artista que van a imitar ¿No? Pero su respuesta es muy lógica Se parece a su padre Porque estoy copiando el estilo de José José esta vez Yo le tengo que contar que han venido varios José José No solo en esta temporada También la anterior Y en esta ya hemos escuchado a unos muy buenos A uno en particular que pasaba la siguiente ronda Así que la competencia está dura para José José Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Ok Gracias Yo con solamente haber escuchado el participante que quedó Ni siquiera usted puede llegar a lo que él lo hace Entonces yo no le daría el paso Señor Esteban No se desanime Sin embargo Tengo que decirle que a mí me ha conmovido Como ha cantado Usted me parece que canta muy bonito Lo felicito Me encantaría escucharlo en otras circunstancias Cantando como usted Porque de verdad tiene mucho sentimiento Por eso le felicito y le agradezco que haya venido a cantar aquí Gracias Muchas gracias Muchas gracias señor Esteban Yo soy Marisol Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Jenny La voz de Selena La voz de Selena La que estoy escuchando Es la tuya Que cantas muy bonito Pero no es la de Selena Yo digo que no ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido Bienvenido a Yo Soy Hola ¿Cuál es tu nombre verdadero? El de nacimiento Rolando Berrú Rolando Y el día de hoy Tú eres Diego Torres No hay nervios Siento que tienes nervios Porque caminas de allá para acá ¿Quieres ir al baño antes? No yo Hemos tenido participantes Hemos tenido participantes Que a la mitad de la presentación Salieron al baño y volvieron Sí, sí Puede ser nada en la tele Pero mucho roche No, no te preocupes La idea no es ponerte nervioso Relájate Hazlo bonito Dinos por favor Bien fuerte Quién eres Y haz lo que sabes hacer Bien Yo soy Diego Torres Sé Que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado De andar Y de andar Sé Que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado De andar Y de andar Y caminar Girando siempre Siempre en un lugar Sé Que las ventanas Se pueden Perdón Perdón ¿Por qué abriste la ventana? Te entró el aire Ay, qué pena Estoy nervioso Empezaste bien, ¿ah? Empezaste bien, Rolando Gracias, gracias Quiero escucharte de nuevo ¿Puede ser de repente otra canción? Dale ¿No hay ningún problema? Dale Porque Porque lo has hecho antes bien Vamos a escuchar si de verdad Suena como la voz de Diego Torres Penélope Con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo Penélope Se sienta en un banco del andén Y espera que llegue el primer tren Meneando el abanico Ok, vamos a parar ahí Qué curioso, te digo La primera vez era una copia exacta Ahora como que entra y sale Y a mí no me convence Y me da mucha pena Porque al verte aparecer de nuevo Dije, ah, ahora sí la va a hacer ¿Quiere regresar? Yo voy a decir que no Yo quisiera que Si a lo mejor regresa mañana Yo sé que le vas a quitar la oportunidad A otros tantos que están ahí Pero me gustaría Porque tienes ahí un potencial En esa garganta Para poder darle a Diego Torres Creo que hoy los nervios Te han traicionado terriblemente Pero desde que entraste Hoy no fue tu día Dos contra uno Ya, listo Gracias Muchas gracias Gracias.